aliviar la inflamación algunos de los problemas que conllevan un proceso inflamatorio agudo y breve asociado en muchos casos llevan al dolor pero hay una inflamación más sigilosa la denominada sistema de bajo grado o crónica que se mantiene más allá del tiempo necesario de reparación generando trastornos que pueden alterar la calidad de vida evita esta inflamación causada por golpes heridas y ejercicio intenso cada vez se habla más de la inflamación como uno de los grandes problemas para la salud que está en el origen de muchas alteraciones en el organismo pero la inflamación no es mala en sí misma sin inflamación no podría haber recuperación de muchas afecciones habituales golpes fracturas bacteria es un proceso de curación necesario el problema surge cuando la inflamación no se recupera bien y se mantiene en el tiempo más allá de lo necesario volviéndose crónica lo que puede provocar un impacto negativo en la salud qué es la inflamación aguda y crónica algunos de los problemas que conceban un proceso inflamatorio agudo y breve asociado en muchos casos llevan al dolor pero hay una inflamación más sigilosa la denominada sistema de bajo grado o crónica que se mantiene más allá del tiempo necesario de reparación generando trastornos que pueden alterar la calidad de vida el estilo de vida contemporáneo con dietas deficientes en nutrientes un mayor sedentarismo sobrepeso estrés y un desequilibrio en los ritmos cardíacos circardianos los que regulan el ciclo del día y la noche conducen a un mayor riesgo de sufrir una inflamación sistemática a través de ciertos hábitos diarios y de la alimentación puede mejorar los estados inflamatorios con lo que esto significa para la salud hay unos algunos nutrientes para tener en cuenta enriquecer la dieta con determinados nutrientes pueden ayudarte a modular la inflamación así como favorecer una mejor recuperación tras una lesión fractura golpe te indico alguna de esta serie de nutrientes del omega 3 es un ácido graso polisaturado esencial que se obtiene a través de la alimentación el problema es que la dieta media en la mayoría de las personas no llega a proporcionar la cantidad ideal que se necesita en el organismo un déficit de omega 3 puede llevar a generar alteraciones importantes como la hipertensión deterioro cognitivo hipertrigliceridemia problemas vinculados a la inflamación aunque los aceites de pescado de calidad son una buena opción a elegir complementar con la dieta con omega 3 el aceite de krill de primera presión en frío destaca por su biodisponibilidad y absorción gracias a su unión de fosfolípidos y su contenido de colina y astallatina el extracto de curcuma se lleva utilizando durante muchísimos años para mejorar la calidad de vida su beneficio lo aporta su mayor principio activo el polifenol curcumina su consumo puede ayudar a modular la producción de enzimas proinflamatorias y aliviar el dolor en golpes hematomas y lesiones la curcuma tiene una baja absorción en el licentino para garantizar una mejor biodisponibilidad es muy recomendable consumir una curcuma asociada a fosfolípidos boswellia cerrata es un árbol de tamaño mediano de la familia de las burseras sus propiedades beneficiosas proceden de su resina rica en ácidos puede ayudar a aliviar el dolor articular osteomolecular y ligamentoso al igual que la curcuma y la cerrata se asocia a fosfolípidos que mejoran la absorción adaptógenos ayahuanda esquizandra radiola eleuterococo en la medida que las plantas tienen la capacidad de normalizar las funciones del cuerpo y fortalecer los sistemas comprometidos por el estrés pueden ayudar a gestionar mejor los procesos inflamatorios asociados a un exceso de cortisol la hormona del estrés una falta de descanso y déficit del sueño así que te propongo algunos tips para aliviar esa inflamación la inflamación proviene de la palabra en latín inflamare que significa encender el fuego controlar ese fuego interno va a ayudar a evitar problemas que pueden mermar la calidad de vida siempre que apoyes tu salud con complementos es importante que apuestes por productos de calidad altamente biodisponibles y seguros una inflamación en general aparece generalmente cuando vives una resistencia emocional y que reprime las emociones acumulas emociones porque vives cierta impotencia o que no sabes cómo expresarlas para evitar herir o alguien o sencillamente recibir tú mismo una herida la inflamación también puede ser un medio de protección y puedes preguntarte por qué sientes la necesidad de protegerte y frente a quién o qué aprende a expresar lo que vives para liberarte y así hacer desaparecer esas inflamaciones por ejemplo inflamación del abdomen te permite tomar conciencia de que vives una frustración para con tu cónyuge tus hijos o familia probablemente te sientes limitado en el plano afectivo o en la expresión de tus sentimientos hacia personas de tu entorno si tomas tiempo te das cuenta que cambiando tu modo de ver las cosas y teniendo una actitud más positiva tomas conciencia de toda la abundancia que está en la vida tanto en el plano afectivo intelectual emotivo y material por ejemplo la inflamación y el abotargamiento proceden del hecho de que tus riñones no funcionan bien limitación de la palabra clave retiene retienes todo lo que quieres para ti porque te sientes bloqueado limitado incluso tu mecanismo de pensamiento está fijado tomas tanto en consideración en consideración los sentimientos de los demás que realizas que se abstraigan los tuyos tienes miedo de expresar lo que sientes te sientes sin sin potencial sin poder melancolía tristeza irán cansancio piensas que estás destinado piensas que estás destinado a fracasar lo cual te impide ir hacia adelante desarrollas un complejo de inferioridad y tienes mucho miedo puedes tener el sentimiento que la vida es muy injusta viviendo un gran vacío interior y mucha tristeza nunca puedes actuar por ti mismo demuestra mucha autoridad hacia los demás intenta tomar decisiones por eso ya que escondes a todo el mundo que te molesta tomas conciencia de que te es urgente expresar tus necesidades acepta aprender a comunicar tus necesidades y comprendes que es posible hacerlo sin que otra persona se sienta atacada autorizarte a ser tú mismo recuperar la alegría de vivir y en consecuencia un renuevo de energía tu comprensión hacia los demás se hace más grande porque te expresas y comprendes mejor a ti mismo por ejemplo la inflamación del vientre la inflamación del vientre se ven a una hinchazón inflamación de aire o de agua al nivel del estómago y barriga se vincula una frustración afectiva el sentimiento de estar insatisfecho en el plano afectivo dices sentimientos porque una creación de tu mente impresión cerebral que tu estómago siempre quiere más por ejemplo más atención más afecto no consigues realmente ver lo que la vida te da aunque sea tan bien verifica sinceramente en qué puedes o estás realmente colmado efectivamente siempre es cuestión de percepción interior ahora di esta afirmación ahora estás consciente de que la vida te da exactamente lo que necesites en el momento presente acepta ser una persona sonriente vivir y ver los lados besos de la vida y estar abierta abierto gracias me 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 Gracias por ver el video.